El gobierno colombiano desplegó un fuerte dispositivo de seguridad para resguardar a los 33 mandatarios y más de 8.000 personas que arribarán a Cartagena de Indias con el fin de participar en la Sexta Cumbre de las Américas. Para blindar la ciudad existen más de 17.000 uniformados, entre ellos francotiradores que ya están apostados sobre la muralla que rodea el casco histórico de Cartagena, además de un equipo de buzos especializados que dan seguridad en el mar, 400 vehículos con GPS, 300 cámaras de video, 36 detectores de radioactivos, 6 robots antiexplosivos, 20 patrullas inteligentes y dispositivos en 85 hoteles donde se hospedarán los invitados especiales. Existen también siete helicópteros para controlar el espacio aéreo. La Policía de Colombia dispuso 14 unidades especializadas de intervención y 500 miembros de escuadrones móviles antidisturbios. Además, para cualquier emergencia que se presente tienen dispuestos 600 profesionales de la salud, el servicio las 24 horas en el Hospital Naval de Cartagena, dos aviones de ambulancia y un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana para evacuar pacientes ante alguna eventualidad. Jadira Martínez, Ecuador TV, su Televisión Pública.